Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Henry Leonardo López. Pertenezco al Grupo 766 del curso Visual VESI Básico. ¿Qué es una base de datos? Es el almacenamiento de información de igual naturaleza. Puede ser en formato digital o en formato físico. ¿Qué es un campo cuando se trabaja en base de datos? Un campo es una variable de cualquier tipo. Es la mínima unidad que compone un registro. ¿Qué es un registro cuando se trabaja con bases de datos? Un registro es una estructura compuesta por campos interrelacionados. ¿Qué es una base de datos relacional? Una base de datos relacional es una conjunción de tablas que guardan alguna dependencia. ¿Qué bases de datos ha trabajado? La base de datos más cercana que he trabajado es la base de datos de la biblioteca de la UNAD.